¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo minicurso dentro del canal Técnicas de Supervisión con Enfoque en Resultados En esta ocasión vamos a ver la parte número 1 que son las nuevas habilidades a desarrollar en la supervisión Pero para darte un contexto de todo lo que vas a aprender en este minicurso aquí tenemos el temario También vamos a hablar sobre la cultura empresarial cómo establecer objetivos cómo pasar de objetivos a indicadores de desempeño delegar contra facultar o cómo hacerlo correctamente cómo se debe de hacer una delegación de manera correcta cómo es que puedo evaluar a mi colaborador qué es el coaching dentro de la empresa y cómo actuar ante desviaciones en el desempeño Obviamente el tema de supervisión es extremadamente amplio pero aquí estamos haciendo una selección de las habilidades que consideramos que son básicas para que si tú quieres desarrollarte mejor como supervisor o tienes supervisores en tu empresa y te parecería interesante que este material lo vieran pues es una base bastante buena para comenzar Pues bien, sin más, vamos a hablar sobre las nuevas habilidades a desarrollar en la supervisión Primero lo primero ¿Qué es un supervisor? Aquí hay que hablar del siguiente contexto Yo estoy manejando supervisor desde la parte de mandos medios hasta gerentes todo ese gran cúmulo de puestos Esto es porque cada empresa lo maneja diferente Existen supervisores, jefes de área, superintendentes, gerencias medias, etc. Entonces lo que estamos haciendo es abarcar todo Todo lo que hablemos aquí de supervisor abarca ese gran número de puestos, ¿de acuerdo? Pero hay que entender qué es lo que es un supervisor El concepto tradicional nos dice que es un elemento clave dentro de cualquier organización y yo creo que ahí todos estamos de acuerdo Pero algo importante que se manejaba antes es que del supervisor dependía la calidad, el rendimiento y la moral de las personas a su cargo De hecho la imagen que tenemos aquí no está puesta al azar Este es un póster que se utilizaba en los 50's, en los 40's para ejemplificar lo que debería de ser el supervisor Un hombre de edad mediana arriba de los 40 años perfectamente vestido y la frase que viene ahí en el póster dice ¿Tienes preguntas acerca de tu trabajo? Pregúntale a tu supervisor Y este era el concepto que se manejaba anteriormente Entonces esto significaba que todo tenía que estar relacionado con él Él era el experto y él era el único que te podía decir qué era lo que tenías que hacer si tú estabas subordinado a esta persona en tu área de trabajo Y obviamente en ese concepto tradicional el supervisor dirige y evalúa el trabajo de las personas Si tú querías saber cómo lo estabas haciendo pues tenías forzosamente que preguntarle a él y él era el todo supremo, el todo superior que decía si lo hacías bien o no Este concepto tradicional todavía se puede ver en muchas de las empresas que tenemos actualmente en Latinoamérica Y la idea de este curso es que puedas ver nuevas herramientas que te ayuden a empezar a evolucionar ese concepto Y hablando de evolución vamos a ver el siguiente diagrama para que tengas un poco más de contexto de cómo es que se han estado dando las cosas con respecto a la supervisión En la era industrial clásica entre 1850-1950 aproximadamente pues era un concepto de trabajo totalmente diferente al que tenemos ahora Las jornadas laborales eran de 16 horas No había sindicatos No existía una estructura bien definida Y en vez de supervisor el concepto que se manejaba antes era de capataz Que si bien el concepto del látigo y la persona que está ahí hincada tal vez puede ser un poco exagerado Realmente en muchas empresas las condiciones de trabajo eran muy pesadas Inclusive se permitía que niños trabajaran Entonces el capataz simplemente lo que se encargaba era que las personas ejecutaran lo mejor posible y tratar de alinearlas a lo que se necesitaba en la industria de aquel entonces Después tenemos la era post clásica o post industrial 1950-1990 que es la imagen que está arriba del látigo en blanco y negro donde se puede ver una persona que está trabajando en una máquina y atrás de él el supervisor verificando que lo esté haciendo bien Y como puedes ver el supervisor un poco más enfocado a la imagen que teníamos en la diapositiva anterior Con saco, corbata verificando que se estuviera haciendo bien La mayoría de las empresas tenían hombres trabajando dentro de las fábricas y ahí era cuando se empezaba a gestar el concepto del supervisor que ha venido permeando hasta nuestros días Aunque esto ya empieza a cambiar y vamos a hablar un poco más de ello al respecto pero todavía ese concepto de supervisor de hace 60-70 años todavía existe un poco en este entonces Pero llegó la computadora y el internet hablando de 1990 aproximadamente al 2010 y el concepto comenzó a evolucionar De estar parado el supervisor atrás de la gente pues ahora tenía que estar enfrente de una computadora que es la imagen que tenemos al centro abajo Pero esto no duró mucho aproximadamente 20 años y en la era digital que estamos actualmente el supervisor ya no puede tener las características que tenía en ninguna de las otras eras anteriores En este momento hemos llegado a la era de la colaboración en donde todas las personas tienen acceso a una gran cantidad de información quiera la empresa a través de sus dispositivos electrónicos y el supervisor tiene que evolucionar ya que lo que tiene que hacer no tanto es dirigir a las personas sino convertirse en una referencia para liderarlos que las personas que están a su cargo sepan que tienen en él a alguien en quien pueden confiar y que cuando tengan alguna duda los va a guiar para saber qué es lo que se debe de hacer no les va a ordenar o no simplemente les va a decir obedece sin responderme nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!